Esta es la tercera vez que nos encontramos por aspectos que tienen que ver con el funcionamiento de los puestos, con movimientos, cuestiones que nosotros entendemos que con el municipio podemos llegar a acuerdos sobre algunas cuestiones que nos preocupan, como son el paso del puente vecinal, obras de infraestructura que tenemos que hacer en este puesto. Es decir, son conversaciones casi te diría de funcionamiento de las barreras, donde necesitamos que el poder político, en este caso de la Intendencia, se involucre con nosotros por ir mejorando las condiciones de control que tenemos. ¿Qué significa la barrera? La barrera significa que divide al país en dos situaciones sanitarias diferentes. Una que es al norte de la barrera, donde para el caso de Fiebre Astosa es libre con vacunación y al sur de la barrera es libre sin vacunación. Estamos detectando que la presión de ingreso lleva a que se intente contrabandear carne con hueso y ser transportada en unas condiciones higiénicas sanitarias que no son adecuadas, que hace que se pierda la temperatura de la carne, que se transporte en vehículos que no estén habilitados. La gente con la presión de ingreso intenta meter los productos en cualquier lugar y después eso es lo que trata de vender en la localidad y con lo que puede llegar a ocasionar un producto en malas condiciones. Que a la hora de comprar un producto vean el rotulado de la mercadería, vean las temperaturas, que tengan en cuenta las condiciones mínimas. Tenemos un sistema de patrullas móviles también que recorren zonalmente, trabajamos en conjunto con la policía, con las policías rurales, como para tener ese tipo de cosas bastante controladas. Es decir, nosotros tenemos que preservar esa situación. Preservar esa situación significa un compromiso muy grande, no solamente de la gente que está en la barrera, sino de todos los usuarios y de todos los que se trasladan a través de la barrera. Es decir, nosotros necesitamos la colaboración de todo el mundo, porque para ejemplificar y ser bien gráfico, un pomelo que viene del norte, infectado con larva, nos puede provocar un foco de mosca del Mediterráneo en el valle. Es decir, con lo que eso implica, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que el entendimiento de parte de las personas, de los turistas que transitan por la barrera es importante. Necesitamos esa colaboración y también necesitamos que entiendan que cuando nosotros hacemos los controles que tenemos que hacer, entiendan que lo estamos haciendo para preservar una zona que es muy importante. Es muy importante para lo que significa en el comercio internacional los productos que salen de la Patagonia.